Y nos vamos a hacer en mí, a no el infante, Wilder Chávez, con todo cariño, y voy por ella, en bala de cine. El amor como la vida, el amor como la vida, que se quiere y no se olvida, que se quiere y no se olvida. No comía, no dormía, no comía, no dormía, de pensar que te quería, de pensar que te quería. El amor es doloroso, el amor es doloroso, y se llora de verdad, y se llora de verdad. Si no encuentras en el otro, si no encuentras en el otro, un cariño de verdad, un cariño de verdad. Yo te busco y no te encuentro, solo tu nombre ha quedado, solo tu nombre ha quedado. En tu corazón y el mío, en tu corazón y el mío, solo recuerdos quedaron, solo recuerdos quedaron. Tú que tanto me decías, tú que tanto me decías, que solo a mí me amabas, que solo a mí me amabas. Cuando te sobran las mañas, cuando te sobran las mañas, con tus besos engañadas, con tus besos engañadas. Con mi guitarra cantando paso las noches enteras, con mi guitarra llorando a la luz de las estrellas. Con mi guitarra cantando paso las noches enteras. Con mi guitarra cantando paso las noches enteras. Con mi guitarra llorando a la luz de las estrellas. Con mi guitarra cantando paso las noches enteras. Con mi guitarra llorando a la luz de las estrellas. Con mi guitarra cantando paso las noches enteras. 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 Con mi guitarra cantando paso las noches enteras.